bueno lo que tal a todos bienvenidos a nuestro canal esta vez en nuestro canal vamos a tener planos de autocad y bueno en esta ocasión vamos a regalar este modelo que estamos presentando ahorita así que vamos a mostrar qué es lo que contiene y las medidas generales de él para que se den cuenta qué es lo que van a obtener si vamos a acercarnos aquí a esta primera parte del plano si como pueden ver pues tiene una medida de 18.60 si del eje al eje si porque van de eje a eje por 980 en los ejes y este es el plano de la cimentación no tiene unas zapatas de 80 si por lo que se mira pues está muy bien detallados y obviamente en la estructura de acuerdo al terreno pues ya tienen que modificar esta parte eso sí se lo recomiendo es el plano de la cimentación vamos a pasar el segundo plano que es el plano de la planta arquitectónica para que se den cuenta del primer piso si la planta baja pues tenemos una sección del garaje tenemos la sección de un antejardín frontal si tenemos un pequeño estudio si como pueden ver la sala el comedor y aquí tenemos una hermosa cocina grande amplia aquí tenemos la zona de como de lavandería sí que puede como apreciar y por acá por acá tenemos como el acceso si miran al segundo piso a la segunda planta si tenemos un vacío por aquí un depósito por aquí si ya que tenemos como el baño social de este primer piso tenemos un patio en l muy bien muy bueno y en la segunda planta pues vamos a encontrar las habitaciones y bueno tiene está un taller tenido aquí una oficina tiene la sala de tv y tiene tres habitaciones no que fácilmente se pueden adaptar así de otro modelo porque sólo tiene un solo baño que presenta este modelo no el baño la ducha si tiene su parte aquí entonces perfectamente se puede adaptar para que puedan hacer sus modificaciones respectivas sí y pueden hacer un mejor modelo con este diseño vamos a ver las elevaciones las fachadas posterior y la anterior sí muy bonitas para que se den cuenta aquí tenemos un corte como se ve perfectamente y por acá tenemos el otro corte si aquí tenemos una perja bueno el fence y tenemos la planta de cubiertas y bueno acá abajo en la descripción les dejo el enlace si les gustó este modelo pues no olviden dejarnos un like y compartirlo no vamos a tener muchos más modelos a partir de estos días posiblemente de dos a tres vídeos o lo mínimo que es uno diario nos vemos en una próxima oportunidad chao pues